¿Cuándo se va a realizar la juramentación de brigadas escolares en la institución educativa? La juramentación de las brigadas escolares, policías escolares, se está programando para el día viernes 6 de mayo. El día de ayer han tenido charlas con la policía, la PNP, que ha ido a la institución. Todos los alumnos seleccionados han recibido sus charlas respectivas para que estén preparados para el trabajo de este año 2016. ¿Cuántos autoridades van a estar presentes en esa juramentación? Se ha invitado a un representante de la municipalidad, al representante de la Policía Nacional, al gobernador y al dirigente también de la comunidad misma, de la Candelaria. Sin duda es muy importante las brigadas escolares en la institución educativa. Así es, todos los años se hace esta juramentación, este año también igualmente, lo vamos a hacer este viernes 6 de mayo. ¿Cómo se viene trabajando en este año 2016? Me animo trabajando con las comisiones en las cuales están representados por los mismos docentes que han presentado su plan de trabajo. Y en este momento estamos haciendo todo lo que es la planificación para el trabajo de mantenimiento de locales escolares también, para poder llevar a cabo y sacar adelante la institución. ¿El presupuesto de mantenimiento de locales escolares? Es de 18.500 soles para la institución. ¿Se redució a diferencia del año pasado? Ah, sí, casi al 50% se ha reducido la cantidad como fue el año pasado. ¿Existen necesidades en la institución? Uy, muchísimas necesidades, en la cual pues la cantidad que da el Ministerio de Educación es poco, pero algo se hace, vamos avanzando. Entonces, la invitación a los padres de familia para que puedan participar este 6 de mayo en esta juramentación. Bueno, invito desde acá a todos los padres de familia de La Candelaria para que estén presentes el día viernes 6 a partir de las 9 de la mañana en la institución educativa para presenciar la juramentación de la brigada y policías escolares de la institución.